No soy, no te tengo que decir El amor en tiempo 3 Eres tú la mujer Que me hace feliz Mejor el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero bailar Y guardar una por ti Vuelo sin nada por ti No hay gente que quede tan dolor Comparte esto el que no te trata формare No sé, no sunt nada Mi otra mitad No sé, no te tengo que decir No sé, no te tengo que decir No te tengo que decir No te tengo que decir No sé, no me hace sin nada No sé, no te tengo que decir Que me hace feliz No te tengo que decir No te tengojas Gracias por ver el video.